¡Vamos! Procura caminarme ya Con tu mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Tu día te llega Sabes que hay una llena Procura mujer Que te voy a dejar en ti Procura mujer Ir acercando tus labios Procura Procura mujer Que yo calme tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Y no reparo de lo que te haré Sí, pero vos venís con...